Bien, es evidente que ser joven significa afrontar en estos momentos dificultades muy severas para conseguir la emancipación y una autonomía económica. La temporalidad, la rotación, los bajos salarios y los accidentes de trabajo llegan a cotas alarmantes en nuestro país. Por ese motivo, desde la Esquerra de Castelló, instaremos, por una parte, a la aplicación del programa de trabajo garantizado propuesto por Alberto Garzón a nivel estatal, con el cual, a través de la inversión de un 1% del PIB, podríamos generar un millón de puestos de trabajo al año. En segundo lugar, la eliminación de las empresas de trabajo temporal como principal caladero de la precariedad laboral. Y en tercer lugar, la eliminación de la figura de los becarios y las becarias, sustituyéndolos por contratos laborales. Otro problema añadido es el de la vivienda, donde el porcentaje de emancipación entre los jóvenes no pasa del 20%. Por tanto, se hace necesario crear un parque municipal de viviendas sociales, se hace necesario también excepciones en el IBI de acuerdo con la renta de los jóvenes y dar soporte a la creación de cooperativas de vivienda, así como a la creación de un albergue juvenil del IBAT. Por último, hay que potenciar la actuación en política juvenil, reforzando, por una parte, el tejido juvenil asociativo y, por otra parte, el no asociativo, y ampliando espacios públicos, así como creando otros de nuevos que ahora no existen. Por último, hay que hacer una apuesta decidida por potenciar el Consejo de la Anchoventud tan y tan abandonado en estos momentos.